bien ya estamos de vuelta en este informativo que bueno que sigue usted con nosotros como se lo dije antes del corte ya está aquí Rosa Chávez los diálogos con Rosa Chávez y yo la saludo con mucho gusto Rosa ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches muy bien gracias. Antes de empezar el diálogo contigo justo digo frente a las cámaras hablábamos del tema que decidiste abordar hoy los estereotipos las etiquetas que nos ponemos exacto ándale bueno las etiquetas son pensamientos creencias este clichés que llevamos y que se transmiten de boca en boca a lo largo de generaciones y bueno pues este se me ocurrió la idea ahora con el suceso del del fútbol que se enojaron muchísimo porque pensaban que le iban a ganar Alemania pero dices bueno ¿Qué les pasa no? ¿Cómo es posible que le crean verdad? Sería un golpe de suerte ¿No? Porque bueno este lo que yo sé Alemania destina bastante dinero de lo que le pagan en la televisora y eso para el club y demás para ir preparando ¿No? Y entonces aquí pues quién sabe quién se lleva el dinero ¿No? Bueno no son temas que me tocan a mí hablar de eso pero bueno al respecto del del fútbol pues siempre hay este la creencia de que ya mérito llegamos ¿Verdad? De que nunca ganamos ¿Qué más dice del fútbol? Bueno cantidad de cosas a propósito de que lo estás mencionando porque es un excelente ejemplo para hablar de los estereotipos y de la limitación mental hubo un futbolista que definía el fútbol no recuerdo ahora su nombre pero él decía el fútbol es un un encuentro deportivo en el que veintidós personas compiten con una pelota y siempre gana Alemania. Andale bueno. Entonces digo pues no es para que nos deprimamos ¿No? Este siempre quieren que gane y luego ya creen y ya están listos para que gane y luego se deprimen incluso dicen que cuando pierden las chivas hasta los lunes se nota que baja la productividad ¿No? Bueno también hay estereotipos referentes al hombre por ejemplo y que le han hecho mucho daño a lo largo de los años este de las generaciones que dicen que el hombre nunca llora que el hombre no siente y que para ser hombre hay que ser muy macho y ser muy macho significa que hay que tener varias mujeres y varios hijos así estilo Juan Charrasqueado y entonces eso ha acompañado a la a nuestra cultura y que ahorita se está tratando de cambiar y que este a los niños se les permita llorar y ser sensibles como las niñas ¿No? Y ahora como que se intercambiaron los roles ¿No? Las niñas se están comportando más como niños y los niños como niñas ¿No? En ese rol que traíamos de de generaciones ¿No? Bueno y y este a la mujer pues no nos ha ido nada bien con los estereotipos por ejemplo dicen que para manejar somos unas brutas porque ven una mujer y luego nos pitan y nos dicen tenía que ser vieja ¿No? Y luego este tenemos la de sexo débil ¿No? Dicen que somos débil y la verdad es que pues hasta los cromosomas este el xx dicen que es más fuerte que el xy que tiene el hombre ¿No? Y luego otro es que pues la mujer siempre estado erotizada ¿No? Entonces la utilizan los medios de comunicación siempre pues este con cuerpos bellísimos para anuncios de todo tipo ¿No? Sobre todo pues este cerveza, alcohol, antes en los cigarros y ahora ya no se permite que que lo que se anuncien hasta productos para adelgazar donde ponen las mujeres bellísimas blaquísimas para que creas que ese producto y fíjate con lo que acaba de pasar ¿No? La que se murió con esos con esos productos que venden que que creen que son este maravillas no hay más maravilla para adelgazar que cuidar la boca y hacer ejercicio ¿Verdad? Y bueno este hay estereotipos culturales que esos también nos afectan muchísimo y que nos duelen muchísimo cuando los dicen por ejemplo que el mexicano es muy flojo eso lo hemos traído y que siempre usamos sombrero y que este bueno la fíjense que la OCDE dice que el que no es cierto que el mexicano sea este flojo que trabajamos diez horas diarias y que más que otros otros países ¿No? Quizás hasta digo hasta ganamos menos bueno comparado con los países de de primer mundo ¿No? Luego que comemos este nada más vitamina T que son este tacos tortas tostadas tamales y bebemos tequila y bebemos tequila todo con la T ¿No? Y que el agua de México es sucia y bueno antes este algunos hasta se traían sus botellas de agua y ahora pues que venden de diferentes marcas y que todos los extranjeros que vienen pues este les da la venganza de Moctezuma que es la diarrea que les da por venir este por comer diferente a lo que están acostumbrados sobre todo pues el el chile ¿No? Y y nos molesta mucho pues que nos critiquen pero esa la época de oro del cine mexicano este fue tiene tiene donde donde este actuaba Pedro Infante y Jorge Negrete pues tan llenos de estereotipos ¿No? Este para poder sentir el hombre para poder lloraba cuando cuando bebía ¿No? Entonces era como como una combinación muy curiosa y y que este las mujeres salían así como muy machas y muy regañonas también ¿No? Y y luego eso de que este de las mujeres la madre es a toda madre que da la vida por sus hijos lo cual tampoco ya ya este ya es cierto ¿No? Pero pero fíjense que este tenemos bueno todos los estereotipos tienen diferente este tienen que ver con la cultura y pues a lo largo de los años se van este transmitiendo y bueno algunos este se se podrán ir extinguiendo pero pues mientras sigamos nosotros y los traemos como en el inconsciente colectivo pero fíjense algo hay algo fabuloso que también ahorita estábamos comentando de eso que le llamamos las mexicanadas esas que hacen este los los mexicanos y que como que no le hemos dado la gran importancia pero a mí amigos que tengo extranjeros que me han dicho fíjate que cuando teníamos que reparar una máquina que trabajaban en en Europa se llevaban mexicanos de acá que no eran ingenieros pero que con el ruidito que con ciertos temas arreglaban aquellas máquinas que los de allá no realmente ingenieros no podían arreglar entonces esas son las las mexicanadas y fíjense otra cosa que tenemos que el el mexicano actúa también hace drama sin ser artista se cura sin ser médico se defiende sin ser abogado construye sin ser ingeniero no que este bueno hasta cualquiera puede venir a la televisión y ser locutor verdad sí entonces esas este mexicanadas son las que tenemos que compartir y de veras es un orgullo y ya que se debe pues a nuestras carencias no esa creatividad que tiene el mexicano y luego es tan buen anfitrión que en las fiestas avienta la casa por la ventana aparte si se gastó un dineral que no tiene y que también nada más trabaja para el chivo no y el chivo es para los que no saben es para la comida del día no que no le importa el el mañana y que pues vive bailando como la 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 bamba que bailan este en veracruz no este con un poquito de gracia y otra cosita y arriba y arriba entonces los este lo dice la pedagogía los aquellos estereotipos que no nos gustan bueno pues simplemente se extinguen dejándonos de reforzar no entonces hay que encontrar el equilibrio rosa ese es el mensaje de fondo y bueno pues a darnos cuenta todo lo que somos no que no no más este tenemos nos quedemos con aquellos que nos critican muy bien pues ahí está digamos la breve historia de los estereotipos mexicanos muchas gracias rosa hasta la próxima vamos a hacer una breve pausa seguimos con usted